¿De dónde vienen? Sí, somos prensa, somos periódicos No, no, mi tarjeta Váyanse ¿Esto es bolea? ¿Eh? Digo, te estamos viniendo a preguntar todo No, váyanse Sí, solo queremos saber desde cuándo vienen a esta casa Váyanse No es provocación, estamos hablando con todo respeto Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa Váyanse Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena Váyanse ¿No hubo postura? Váyanse 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 Ya váyanse Vaya váyanse 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 Pues acaba de suceder El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Corretea Pues a los lacayos y perros de Claudio X González Desesperados Estaban acosando a José Ramón No cansados con lo de la casa gris Hoy igual en la Ciudad de México Se atrevieron a acosarlo Y vean cómo son hasta cobardes Porque pasan este video y lo empiezan a difundir en redes sociales Pero la cara de disquestos periodistas Que no lo son, como bien dice José Ramón Porque vean cómo se presentan Somos de mexicanos contra la corrupción Y quién maneja a mexicanos contra la corrupción Y la impunidad O a favor a la impunidad Son gente de Claudio X González La verdad, mis respetos para José Ramón Qué bueno que los mandó a la fregada Y los correteó de su casa Esto es lamentable Lamentable ver Hasta dónde llega la oposición Con todo este meollo De los hijos del presidente Y miren Veamos otra vez este video ¿De dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción ¿Pusamos prensa? Aquí está mi paréntesis ¿Se pueden ir por favor? Sí, mira Una prensa No, ¿se pueden ir? Rápida Están en mi casa ¿Se pueden ir por favor? No, váyanse ya Váyanse Váyanse O llamo a la policía Esta casa está en nombre de Guillermín Álvarez Cali Váyanse O llamo a la policía Váyanse Somos prensa Váyanse No son prensa Váyanse Sí, somos prensa No, no Mi tarjeta Váyanse ¿Se pueden volver? Digo Te estamos viniendo a preguntar No, váyanse No, váyanse Víjense provocar Váyanse No es provocación Estamos hablando con todo respeto Solo queremos saber Desde cuándo rentan en la casa Váyanse Bueno, entonces Guillermina Álvarez Cali Váyanse No hubo postura Váyanse 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 Ya váyanse Vaya váyanse Entonces Guillermina No hubo postura O sea Están asumiendo algo Que no es Lógicamente van Por parte de Claudio X González Esto Lo acaban de empezar A difundir En redes sociales Lo están difundiendo A diestra Y siniestra Sin embargo Esto es Del mes De marzo Donde se grabó Todo esto Del 22 de marzo Pero miren Ahorita lo están difundiendo Y quieren manipular La información Nuevamente Para decir Que los hijos de AMLO Se están enriqueciendo A través del erario Y la misma estupidez Que creen Otros personajes Es lamentable Porque vemos Como Los periodistas En lugar de cuestionar A gente Como Santiago Tabuada Como los del Cártel inmobiliario Que cuando los ven Hasta les aplauden O les hacen Preguntas a modo Cuando son alcaldes O funcionarios públicos Es lamentable Ver como Al hijo del presidente Que no es De funcionario público No es legislador No es diputado No es alcalde No es nada Y todo lo que digan En redes sociales Resulta que Ahí si lo creen Sin cuestionarlo Ah Pero Si es de Santiago Tabuada Del cártel inmobiliario Es persecución Política La verdad Están Como perros Desesperados Y es que Miren por qué Como bien dice aquí El equipo De mexicanos Contra la corrupción Revelaron que José Ramón López Beltrán Hijo de AMLO Ocupa una casa Que está al nombre Del asistente De la directora De la jornada Esto es lo que Empiezan a sacar En medios Chayoteros Ahorita Pero la realidad Es que ya se enojó El mismo periodista Luis Guillermo Hernández Dice Ahora si ya se enojó El nini Claudio X González Como no pegó El capítulo de ayer De telenovela De Carlos Lore Donde difundían Que los amigos De Andy Que se enriquecen A través del erario De nuevo lanza Sus perros De mexicanos Contra la corrupción Contra su otro hijo Del presidente José Ramón López Beltrán Para Por convalecer De COVID En casa El asistente De Carmen Lira De la jornada Porque por eso Estaban allá Pero Ahorita lo están Manipulando Haciéndole creer A la gente Que le están Dando una casa Etcétera Ayer no les funcionó Esto que sacó Letrinus Los negocios De los amigos De Andy Y están sacando Y sacando Estupideces Pero vuelvo A repetir lo mismo Sale lo del Cártel Inmobiliario Nadie Habla de ello Ahí si es Persecución Ah es algo De AMLO Es algo del hijo Del presidente Eso si es verdad Todo lo que digan Es verdad Así de estúpida Así de Enedeja Está la oposición Creyendo Todo lo que digan Esta bola De sicarios De la información Que son Viles Mentiras Y la verdad Que bien Por José Ramón De mandarlos A la engada Y no dejarles Estar grabando ¿Por qué están Molestos Por esto? En la conferencia El presidente Exhibieron Al patrón Del frianismo Claudio X González Y sus beneficios Millonarios Millonarios Con Kimberly Clark Y el Conacyt En sexenios Pasados Por eso No quieren Que se cambien Y se toque Nada De estos Organismos Que crearon En gobiernos Piranistas Porque a través De ellos Habían fideicomisos Y se robaban El dinero A manos Llenas Uno de los Principales Beneficiados Pues era Claudio X González Con su empresa Kimberly Clark Aunque el baboso Diga Que él no es Empresario Por eso Su apoyo A instituciones Inútiles Y miren Esto lo explica Bien Elena Buya Escuchen Desde El sexenio Del presidente Fox Se generaron Estos instrumentos Los fideicomisos Para poder Ahí Acumular Recursos Del presupuesto Egresos De la federación Y desde ahí Poderlos Administrar De manera Opaca Y ajena A las funciones Del Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Estos fideicomisos Fueron aumentando Durante el periodo De Calderón Del licenciado Peña Hasta llegar A 91 Cuando nosotros Llegamos Y se transfirieron A través De estos fideicomisos Y también De programas Presupuestarios Del CONACYT Más de 45 mil Millones De pesos A empresas Privadas Nacionales Y también Transnacionales Tenemos Aquí Al Miren ustedes Lo que acaban De decir Y eso Les molesta El presidente Los exhibió A todos Los oligarcas Neoliberales Que estaban Que estaban En los gobiernos Anteriores 45 mil Millones De pesos Del erario Público Y miren Quien era el principal O la empresa Principal beneficiada Kimberly Kimberly Clark De ahí Le sigue La defensa Monsanto Continental Volkswagen Bayer Honeywell Ford IBM Pues claro Empresas Transnacionales Como siempre De lacayos Y por eso Estados Unidos Estaba muy contento Porque Empresas Americanas Eran Beneficiadas Con estos Fideicomisos Más de 45 mil Millones De pesos Pero esto No lo están Hablando Los derechangos Los derechangos En venganza Porque eso Les molestó Que el presidente Los exhibiera Y por eso Dicen Ahora si Ya se enojó El niño Claudio X González Como ayer Le sacaron A otro hijo Del presidente A Andy Y no pegó Con Loret Pues hoy Lanzan Su otra bomba Con lo de la casa De José Ramón Que estaba ocupando Que es dueña De la De la fornada Ahora Estaba Convaleciendo Por COVID Y por eso Se encontraba En esa casa Del asistente De Carmen Lira Pero vean Como tergiversan La información Y hoy Todos los medios La están Difundiendo Como real El equipo De mexicanos Contra la opción Revelaron Que José Ramón López O el traigo De AMLO Ocupa una casa Que está En nombre De la asistenta De la directora De la directora De la jornada Pero vean Son tendenciosos Porque ocupa Mas no está Su nombre Ni nada Y aunque Él haya dicho Pues sí Vete de mi casa Pues correteando A todos estos perros Y lacayos De Claudio X Porque ya Es el colmo Hasta donde Están Hostigando A un personaje Que no es figura Pública Que no es Legislador Que no es Alcalde Como Sandra Cuevas Como Taboada Como Tave Los del cártel Inmobiliario Pero a ellos Ni los cuestionan Con el pétalo De una nota Los chayoteros Ah pero sale algo De José Ramón Escritos por los mismos De mexicanos Contra la corrupción Que es de Claudio X Ah es verídico Todo eso Es verídico Lo del cártel Inmobiliario Es persecución Ahí si no es Verdad Lamentable La verdad Hasta donde Llegan Y el mismo Jesús Ramírez Lo saca En la era neoliberal 45 35 mil Millones de pesos En ciencia y tecnología Fueron desviados A 3 mil Empresas privadas Nacionales Y extranjeras Los recursos Cruzaron como subsidios No a la ciencia Para construir Elefantes blancos Y falsas ciudades Del conocimiento Y esquemas De triangulación Y todos los Derefachos Eso es mentira Eso no es cierto Bien dicen Que a la gente Estúpida E idiota Por más Que le muestres Pruebas Y argumentos Jamás Las vas a hacer Cambiar de opinión Y es el caso Con toda la oposición Que de hecho Igual nos ve Están igual De inendejos Porque Por más Que les explique No lo entiende O sea Ellos preferían Ver a la gaviota Con vestidos De diseñador A sus hijos Gastándose el dinero En viajes Tener un avión Presidencial Que no les servía Al pueblo Que ellos se daban La vida de reyes A los derechangos Pseudos fifís Porque no son fifís Les parecía bien Postrarse Como unos perros Y lacayos Ante el poder En turno Que había Con los gobiernos Piranistas Pero como En este gobierno No hay opulencia Sino al contrario Se está gobernando De verdad Para bien De toda una nación Y que está Dando resultados Ganando el peso Terreno Frente al dólar La infraestructura Se mantiene El precio De la gasolina Etcétera Etcétera Y pudiéramos hablar Un sin fin De razones Por las cuales En este gobierno Hoy si se ha trabajado De verdad Por el pueblo Pero no lo van a entender Si derechango Tú que me ves No lo vas a entender Porque estás Pero bien Enedejo Así que por más Que se los expliquen No lo entienden Y que bueno Que el hijo de AMLO Corretió A estos lacayos Y lamebotas De Claudio X González Porque miren Como están acosando A diestres sin este Están desesperados Porque saben Que van a perder En el 2024 El pueblo Ya no los quiere El pueblo Sabe que son Unas ratas corruptas Juntamente Con todos Estos empresarios Como lo es Claudio X Que era uno De los principales Beneficiados De los fideicomisos Que había En el CONACIR Y por eso Está molesto Y saque este video Y lamentable Que sean los medios Chayoteros Quienes lo estén Difundiendo A diestra y siniestra Como si fuera Real La verdad Mis respetos Para el hijo Del presidente José Ramón López Beltrán En corretearlos Porque no eran Periodistas Mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad No son periodistas Son lacayos De Claudio X González O son de sus Organizaciones Que se dedican Juntamente Financiados Por gobiernos De Estados Unidos Que de hecho Ya lo dijo El presidente A desestabilizar Gobiernos Como el que hoy Tenemos legítimos En México Y pues bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este corte informativo Del canal Informa 24 De su buen amigo Charlie Los invito a suscribirse Al canal Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que transmitamos Y por favor Por favor No se vayan No se vayan Sin antes darle like A este video Si les gustó La verdad No se vayan Sin darle like Que con su like Nos ayudan muchísimo Y hacen que el YouTube Recomiende este video Y esta información Se difunda En todo México Apóyenos con su Pues poderosísimo like Y también con un comentario Pues en Este video Gracias por acompañarnos Y los sigo invitando Igual a los canales Que tengo con mi esposa Juntos hacemos historia Y juntos le damos voz Al pueblo Donde estamos subiendo videos Todos los días Donde estamos subiendo Donde estamos subiendo